Este viernes 2 de octubre, la plana mayor de la Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe, o DECAVE, se reunió con dignatarios del Comité Olímpico Colombiano en las instalaciones de la entidad en Bogotá. Durante el encuentro se revisaron aspectos del contrato suscrito con la Organización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se realizarán en Barranquilla en el año 2018. Entre los temas tratados se destacan la aprobación de la Corporación Juegos Centroamericanos y del Caribe, entidad privada que tendrá la responsabilidad de administrar los recursos de los juegos y apoyar los diferentes aspectos para la ejecución de las justas. Adicionalmente, se atendieron aspectos técnicos del certamen. En la reunión estuvieron presentes por el Comité Baltasar Medina, presidente, Ciro Solano Hurtado, primer vicepresidente, Armando Farfán Peña, gerente de la entidad, y por la OECAVE, Héctor Cardona, presidente, Humberto Citrón, miembro de la Comisión Técnica, Julio Eduardo Torres y Mario Rodríguez, del área jurídica. Por la COBAR, Comité Organizador Barranquilla 2018, estuvo Pedro Salcedo, director.